La corrupción ha sido un cáncer en la sociedad y de aprovecharse esos recursos mucho bien podría realizarse a favor de la ciudadanía. Palomeó los planes de derogar parte de la reforma educativa que únicamente mantenía bajo amenaza a los docentes lo que no era conducente para mantener un buen ambiente en las aulas y fomentar una mejor educación. También se avecinan cambios positivos para Quintana Roo, en especial en la zona sur con la llegada de la Secretaría de Turismo, además del relanzamiento del tren transpeninsular que dimisirá la economía en Quintana Roo. Rodríguez Contreras dijo que pronto dará a conocer sobre su futuro.